Esa, esa boca me baña en su sabia y no hay en mi boca otra boca, tan boca, tan loca, tan mella, tan toda, no va Uff, uff Yo no puedo, pensándome sin ver tu boca, sin que algo confiere en mi contra Y me hable de tu boca, de tu boca, de tu boca Ganarle tiempo una batalla, pero tu boca prepara la mosca, se me encarna la mirada Tan carnosa y tan sobrada Esa boca me dice, me hicieron hacer bailar, hacer la boca un mar Esa boca tan loca, tan loca, esa boca Esa boca me baña en su sabia y no hay en mi boca otra boca, tan boca, tan loca, tan mella, tan toda Son tres veces ahí y una abajo, vamos, otra vez Pero no con tu pista Es más tarde Ronald, es más tarde Tu boca, taracata, prepara una emboscada, es más, más, más adelante ¿Sí? Yo estoy exactamente, te digo dónde Producción Pues no, pues no, no se van ni a comer hasta que no encuentren un lápiz ¿Cuál es? Maestro Maestro Zamudio, ¿cuál es? Perdón Pisa, pista, coros Boca, pista, coros Tu boca, pista, la tres, yo creo No, tu boca, no, tu boca No, échale para adelante, es que no sé, no sé cómo es la manera No, pues queda la canción en tu boca, por eso No, dale, para adelante Tiene que decir boca Dale Esa misma vez La que pasaste La que pasó ¿De volumen? No sé cuál es Es esta Esa misma vez Va, la seis Allá ¿Se escucha? Es tu playback Oh, no sé Esa es El colchón, el colchón, el colchón Última Última va ahí en el este Ay, sí, qué fácil, todos pasaron por tres Todos, ¿mi canciones? Esa es otra cosa Esta canción es hecha bien ¿Cierto? Está bien Va Tejidos atrevidos Como un libro de aventura Que ha puesto ante mi boca Tanta locura Tu boca Prepara una emboscada Prepara una emboscada Y se me encarne en la mirada Tan carnosa y tan sobrada Esa boca Esa boca Esa boca Esa boca Me dice mi cielo Nace bailar Nacerá boca Con madre Esa boca Tan loca Tan loca Esa boca Esa boca Esa boca Esa boca Esa boca Me dice mi cielo Nace bailar Nace la boca Con madre Esa boca Tan loca Tan loca Esa boca Esa boca Esa boca Me baño en su sabia Y me baño en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tanta Tan loca Y apuntó Uy Ah